Miles de turistas nacionales e internacionales disfrutan de las cálidas y cristalinas aguas de playas de Isla Mujeres, reconocidas mundialmente por su belleza, orden, limpieza y seguridad. Gracias al continuo esfuerzo del gobierno municipal, bajo la dirección de la alcaldesa Atenea Gómez Ricaldi, la experiencia en el destino sigue siendo excepcional, con ocupaciones muy positivas en los últimos meses. Este verano, Playa Norte y Playa Centro están llenas de familias y turistas que viven momentos memorables. Isla Mujeres también ofrece una rica gastronomía con mariscos frescos, artesanías marinas y atractivos como Punta Sur y espectaculares atardeceres. Las autoridades municipales invitan a disfrutar del destino, garantizando calidad y seguridad a través del operativo vacacional de verano 2024. Disfrute unas vacaciones inolvidables en Isla Mujeres.